Oh, oh, oh 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 That's why I want to be I want to be with you You make me feel so cute Y no sé qué pensabas cuando olvidaste el rupteador En el mar solo queda tu olor a flor Y aunque me vienes al final No pierdes el tiempo y mandes otro corazón No quiero oírte cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y no me muerdas que no quiero despertar Por lo menos una hora más quiero ir Y no me muerdas que no quiero despertar Y no me muerdas que no quiero despertar Y no me muerdas que no quiero despertar